La primera lectura está tomada el día de hoy de la Carta a los Hebreos, en el capítulo décimo. Podemos decir que el mensaje central de este pasaje es la eficacia del sacrificio de Cristo. Porque hay que recordar que Cristo es sacerdote, pero también hay que recordar que Él es la víctima que fue ofrecida. Por eso se dice que Cristo es sacerdote, es víctima y es altar. Y es altar también porque en lo más alto de su corazón, en lo más puro de su alma, en lo más puro de su alma pura, en lo más íntimo de su ser infinito, Cristo nos amó y por nosotros ofreció el sacrificio. De modo que Cristo es sacerdote, es víctima y es altar. Pero el día de hoy el énfasis está en que ese sacrificio es eficaz. Hasta el punto de que los sacrificios del Antiguo Testamento, en comparación con el sacrificio de Cristo, vienen siendo puramente figuras. Algo así como los bocetos, los planos. Esa comparación me gusta porque es muy gráfica. Hoy en muchos lugares dicen, venta sobre planos. Si una persona quiere hacer una buena inversión, una buena inversión en finca raíz, posiblemente sigue el consejo que han tomado muchos. Es decir, comprar sobre planos con un muy buen precio y después de un tiempo vender eso que ha comprado dejando una gran ganancia. Bueno, lo que quiero destacar es que cuando compras sobre planos, lo que tienes a la vista es lo que va a quedar. Incluso tal vez te muestren el apartamento modelo. Pero tú no te puedes quedar a vivir en el apartamento modelo. Y tú no te puedes meter a vivir en esas hojas. Te presentan unas hojas y tú no puedes quedarte a vivir en ellas. Son solo la muestra, el boceto, el plano de lo que un día vendrá. La carta a los hebreos nos habla en ese mismo lenguaje o parecido con respecto a esa comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los sacrificios del Nuevo Testamento. Los sacrificios del Nuevo Testamento son aquellos en que está el corazón de Cristo. Y no son aquellos, es uno solo. Mientras que en el Antiguo Testamento hubo muchos. Alguien podría pensar, oye, muchos sacrificios es mejor que un sacrificio. Pero resulta que la carta a los hebreos nos dice lo contrario. No. Si tú tienes que ofrecer muchos, muchos sacrificios, posiblemente no estás logrando lo que se supone que debe lograr el sacrificio. A mí me gustan las comparaciones sencillas. Es como si tú llevas un carro al taller y te dicen, listo, ya quedó arreglado. Al otro día resulta que otra vez tienes que llevarlo al taller. Otra vez quedó arreglado. Y otra vez al taller. Otra vez quedó arreglado. Pero cuando todos los días tienes que llevar el carro al taller, pues tú empiezas a desconfiar de ese taller. Y tú empiezas a desconfiar de que realmente estén haciendo algo. Entonces la carta a los hebreos nos dice que si hubo muchos sacrificios en el pasado, en el caso de Cristo, su vida entera y en particular, su sacrificio en la cruz, es todo y lo único que necesitábamos. Es tan perfecta la ofrenda de su amor. Es tan puro ese corazón. Es tan infinitamente valiosa esa sangre que basta ella. Y no hay que repetir. Y no hay que repetir. Con una sola oblación. Ha llevado a la perfección a los que ha consagrado. Esta confianza en el sacrificio de Cristo debe llevarnos a un amor mucho más intenso por la Eucaristía. Porque entonces comprendemos que la Eucaristía no es la repetición ni es tampoco la representación de lo que sucedió en la cruz de Cristo. Nosotros no estamos repita y repita. Tampoco estamos representando como si fuera simplemente un símbolo. Nosotros nos estamos uniendo. Cada Eucaristía no es representación exactamente, no es repetición, claro que no. Es nuestro camino, es nuestra manera de unirnos. Nos unimos al único sacrificio. Y de él recibimos toda gracia y toda bendición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!